¡Suscríbete al canal! Vale, ahí va. He pasado por ahí y se ha caído, ¿no? Vamos a ver. A ver qué tenemos aquí. Vale, lo que pasa es que ahora mismo... Mira, aquí hay un elevador. No me interesa ahora mismo romper esas vasijas. A ver, no saltes tanto, campeón. Eso es. Vale, puedo llegar planeando allí. A ver qué hay aquí abajo. Y le pinta que no hay nada bueno. Vale, hasta aquí bien. Ahí puedo saltar. Y aquí saltar otra vez. Bien. Otra trampa, ¿eh? Bueno, dragoncitos, para variar. Vamos a echarle varita de esta, que les encanta la varita. Venga, asoma el pico, condenaos. Ajá, no me das. No oigas el puñet también. ¡Acha! Venga. Soma el pico, sin vergüenza. ¿Dónde estás? Vale, ya no hay ninguno, ¿no? Bien, buena señal. Vale. Ahí tenemos un activador. Y para recargar armas. Vamos a ponernos la metralladora. Vale, pero eso hay que activarlo de alguna manera. Saltamos aquí. Y ahí, a ver. De un salto llego, pero no hago nada. Ajá. Ah, mira, ahí hay un activador, que no lo he visto. ¡Oye! Vale, se me abre ese de ahí. Y ahora se me abre el otro de enfrente. Muy bien. Lo voy a coger. Bien. Venga, punto de control. Vale, puedo pasar rápidamente, porque esto se va a caer. Así que... Eso es. Condenado. Venga. Soma el pico, sin vergüenza. Soma el pico, que sé que estás por ahí. ¡Golfo! Me ha dado, pero bueno. Hostia, me han bolallado dos barras de vida, eh. Cuidadito. Tenía que haber cogido eso, macho. Tenía que haber cogido eso, tío. Bueno. Hemos activado un punto de control relativamente cercano. Vale. ¡Golfo! Afuera. Me ha dejado una bolita de... No. Por aquí. A ver, esto ahora se va a caer abajo. Bien. Más dragoncitos. Vamos a tener que ver. No le he tumbado. Me he metido cinco impactos de la cobra esta. ¿Dónde estáis? ¿No están? Vale. Uf. Esto es un poquito complicado, eh, chicos. Vamos a poner la receladora. Vale. Ahí hemos activado algo. Bueno, más que activar lo que estamos es quitando... ¿Se me acuerdan? A ver, está el dragoncito ahora en línea. ¡Fue! 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 Cuidado con esta parte, eh. Cuidado con esta parte. Venga, soma el pico Más pistola de piedad Bien, bien Vale, hay que repetir Activamos eso Aquí la cobas, aquí la cobas ¿Dónde vas tú, super gueta? Vale Vale, hay que saltar ahí Y de ahí tenemos que saltar a ese y de ahí allí Uf, complicado, ¿eh? Ahora sí Bien, bien, bien Tengo aquí Uf, va a recuperar Vale Sí, vamos a Eso Vale Ahora voy al tope de vida Recordemos que tenemos en este nivel una de vida que no podemos perder, ¿eh? A ver si por aquí hay algún enemigo más No tiene pinta, no tiene pinta Ajá La pluma de Horus Presiona y mantén pulsado el botón de saltar para levitar mientras caes Tengo que salir del nivel y volver a entrar aquí para conseguir el land de vida que me falta Bueno Vamos a ver al faraón A los tíos se les complace normalmente que hayan recuperado los seis artefactos Pero la misión no ha concluido Debes encontrar mi cadáver y traerlo a esta tumba Pero te advierto que tus tañas han enfurecido a la reina de los Kilmat Muy bien La reina de los Kilmat ¿Quiere viajar a Karnak? Sí A ver Tengo que volver al nivel este de aquí Y recuerdo que tenía que volver ¿Dónde era? A ver, tengo que hacer un poco de cabeza Porque me parece que era Me parece que era aquí En el relicario de los tesoros de Thoth Sí Por aquí tengo que volver Y además aquí Recuerdo que había una pieza de transmisor ¿Dónde había una pieza de transmisor? Que era aquí, la garganta del Nilo Que no había cogido Efectivamente, es aquí ¿Vale? Y después volver al relicario de los tesoros de Thoth Vamos a hacer una cosa, chicos Vamos a volver al nivel Pico de Oro Porque no me quiero ir sin el land de vida Que sale justo al principio ¿Os acordáis? Que salió un land de vida al principio Bueno Esto yo creo que puedo pasar de ello directamente ¿Vale? Y ahí está nuestro land de vida ¿No llegó, no? Vale Entonces lo que tenemos que hacer Es desde ahí Desde esa plataforma Es donde tenemos que hacer la maniobra Vale Ahí nos damos la vuelta Bien A ver ese trofeo que nos ha saltado Life of the Gods Vamos a ver ¿Por qué nos lo han dado? ¿Dónde está? Vale Por coleccionar los 5 Anks de salud Es que vienen en inglés los trofeos No han tenido muy bien esto Pero bueno Total Que ya tenemos Digo Al máximo la vida ¿Vale? O sea, ya tenemos Recolectados Todos los Anks de vida Perfecto Bueno Desde aquí Puedo llegar así Y ahora Medio volando ¿Cómo vamos? Todo muy bien Ahí va Qué vieja me ha metido Fijaos lo que quita Con un impacto Estaba lleno Condenados, tío Es que meten un montón Vale Afuera Venga O sea, maldito Sigue disparándome Bueno Venga Son al pico Condenado Es que quitan una barbaridad, tío Quitan una barbaridad Estos bichos, tío Vale Vamos por aquí Vale Tenemos que saltar allí Bueno Esto ya lo conocemos Porque acabamos de pasarlo Bien Bien Ahora todo mucho más sencillo Con la pluma esta Vamos a poder llegar súper bien A ver Espérate un momento Eso es Vamos a ir volando Pasando Eso es Y nos evitamos Historietas Historietas Fuera Como lo que queremos es completar el nivel rápidamente Ya estamos aquí En la zona de esta Vamos a ver Aja Sot characterized Toma el pico Golfos El gols Esa es un etae Así organización Toma el pico Seguridad Toma el pico Golfos Conoda ¿Dónde? 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 Son unos cabronazos... Los enemigos maléficos del juego. Quitan una... ¡Uy! ¡Era barbaridad, tío! ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Vale! ¡Uf! ¡Pero bueno! ¡Como me cayó ahí, tío! ¡A ver! ¡Vale! ¡Bien! ¡Tocamos! ¡Vale! ¡Los vamos ahí! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Pasando los dragones, vamos! ¡Es que ni me lo planteo! ¡Vale! ¡Uf! ¡Uf! ¡Bueno! ¡Esto ya está! ¡Y nos vamos con la pluma! ¡Nos vamos con todito, todito! ¡La pluma ya parece como cogida! ¡Aquí estoy mirando! ¡Aquí estoy mirando por si ver algún secreto! ¡Que no lo hay! ¡Porque no hay pieza de transmisión ni nada! ¡Esa! ¡Esa es por la que hemos venido! ¡Ehhh! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eso es! ¡Vale! Bueno, esto lo podemos pasar La charla que nos va a dar ahora A los dios se les complace normalmente ¡Uf! ¡Vale! ¡Venga! ¡A los dios se les complace y a mí también! ¡Ehhh! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos a viajar a Karnak! ¡Porque tenemos que ir a por lo que nos falta! ¡Que era una pieza de transmisión que estaba aquí en la carrera entre el nilo! ¡Vale! 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 ¡Vamos a darle un poquito a la cobra o no! ¡Esto funde! ¡Esto funde! ¡Esto funde! ¡Pero que la vida ya la puedo dar bajo la boca! ¡Perfecto! ¡Esto funde! ¡Ojo! ¡Eso funde! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué suena por aquí? Ah, son las bolas que caen, vale Venga, subamos Tenemos que seguir Pieza de transmisor que llevamos ¿Cuántas piezas de transmisor tenemos? A ver Seis, aquí hay unas siete Y una más que nos encontraremos por ahí Vale Eh... Ahí va, había trampa ahí Vale, bien Necesito la pieza de la... Vale Vale, a eso no le voy a hacer nada con... Vale Vale Ay, 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 está pillando Sí, señor Vale, pues acá lo veis de esta parte, ¿no? Aquí conseguimos el símbolo del tiempo Vale, esta abre... No veo las trampitas Vale, ahí está... Aquí es donde está la pieza de transmisor que nos faltaba Vale, me queda sin munición, ¿no? Lógicamente Polía de estajo Vale Voy a coger algo de vida Vale Vale, eh, mira, desde aquí Ahí está la pieza de transmisor que nos faltaba Vale Eh... Saltando desde aquí No llego Vale, tengo que saltar desde aquí Apoyarme aquí Vale Apoyarme aquí Y ahí llegaría Vale Por cierto Si estoy sobre la plataforma Bien Bien Siete Solo nos falta una, chicos, eh Solo nos falta una Vale Vale Ahora tengo que completar todo el nivel Para salir O puedo... O puedo intentar volver al principio Y a lo mejor, volviendo al principio Puedo utilizar el camello y largarme Y así no repetir todo el nivel Lo que pasa es que Ahí me dejo caer Vale Y para volver Necesitaré subir arriba Con lo cual no llego Así que no me queda más remedio que buscar la salida Ja, ja, ja O sea, resistir el nivel Vamos Pues lo repetimos No hay problema Venga Vámonos de aquí Con nuestras habilidades Y ya conociéndolo No va a suponer Ningún problema Vale 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 Que vienen bajaditos Uno, otro Bien Ahí Me ponemos Perdón Si, si Vale 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 A ver ¿Por dónde está el aguila? ¿Le oigo? ¿Le oigo? ¿Le oigo? ¿Le oigo? ¿La águila? ¿El con? ¿O lo que sea? ¿El pajarraco? Bien, bien, bien Vale Ahí tengo para coger arma La cojo Venga, así la cojo Y la escupo de medio fuera Mucho mejor así, ¿eh? Con la plumita, ¿eh? Aquí sí Venga, perfecto Símbolo de la guerra Ya podemos volver Venga 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 Desde el aire te disparo Jejeje Campeón Vale Eh... Hemos dicho ¿Cómo me la juego ahí, eh? Con la trampa, ¿eh? ¿Cómo me la juego? El símbolo de la guerra La puerta estaba por aquí cerca Esta ¡Uy, va! Ese serpiente me ha pasado cerca A ver qué tengo por aquí Deja ir ahí Ahí, perfecto Vamos a poner el anillito, ¿no? Que me gusta Creo que os gusta el anillito Venga, vení pa'ca, chavales Que tengo... Tengo más pa'ca A ver si viene A ver qué tengo más pa'ca Más pa'ca Un anillito, ¿eh? Cómo puse, chavales Venga, zácate, cristal Es que... No puse, ¿eh? Joder Maravilloso, fantástico Ahora vamos a bajar por el depilar Vale, esto está Entonces... Aquí no había nada más que cogerlo, ¿verdad? Esto lo tenemos tanto Media vuelta Venga, vámonos. Y además tampoco chupa mucha munición, ¿eh? Vale, estamos otra vez aquí al principio, vale. Muy bien, pero ya con un pilar menos, he quitado el medio. Por aquí, y aquí en el tiempo, sí. De hecho nos ha hecho un punto control, genial. Hemos quitado, vale, uno de los de ahí en medio. Tenemos que saltar aquí, y ahora. Eso es, mucho más fácil así, chavales. Vale. Una, buena. Una campeón. Ha activado uno. Y ha activado lo otro. Vale, pues los tres pilares ya. Bueno. Hay que dejarse caer por aquí. Si viene una piraña, no me importa porque... Vale. Ahí no llego, ¿no? Ahí. No sé qué he hecho. Me he caído mancha atrás y me he quitado un buen pico, ¿eh? Vamos a usar la cobra. La cobra. Bueno, por aquí no tengo vida, ¿no? Sí, 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 sí. Que al abrirse esto, tengo aquí cosita. Mira, mira, hablando del rey de Roma. Hablando del rey de Roma. Sí, señor. Vale, por aquí. Fundimos toda esta gentuza. Calaña toda. Subimos por aquí. Vale, subimos. Ya estamos aquí. No pasa nada. Nos hemos caído, pero... Tampoco ha sido otro. Tan dramático. Venga. En la puerta del tiempo. Perfecto. Otra vez punto control. Vale. Ahora ya os tengo aquí a tiros. Toma. Toma lo vuelto. Vale. Eh... Estoy lleno, ¿eh? Estoy llenito. Buena, buena. Buena coña la vida. Estoy ahí. Ahora, último pilar. Voy a hacer puñetar. Esa es la salida. Con la otra. Vale. Y ahora ya hemos quitado los pilares. Incluso el de la salida. Pues... Por aquí. Y nos vamos del nivel ya. Con la pieza del transmisor. Que es lo que quería yo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está. Vámonos. Cogido. Perfecto. Sí, señor. Bueno. Relicario de los tesoros de Thor. Acordaros que al tener ahora la plumita, aquí tenemos una nueva salida. Vale. Venga, entremos. Vale, 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 vale. Fuera. ¿Qué fue lo que cogimos? ¿Qué cogimos aquí? ¿Qué objeto cogimos? Las muñequeras. Las muñequeras. A ver. ¿Qué objeto era el artefacto? Las tobilleras. Las tobilleras. Vale. Aquí vamos a ir con el anillo. Vamos a ir con la mujer. Uy, vos... ¿Qué? ¿De dónde vais vosotros? ¿De dónde vais? Venga. Hostia, tío. Nada, ¿eh? Este es el arma que ha incursado con estos golpes. Golpa, hijo de hecho. Bien, bien, bien. Vale, genial. ¡Trapita! Genial. Venga, por aquí. Pero qué fundición, ¿eh? Qué fundición, ¿eh? Venga, vamos. Aquí tenemos que encontrar la nueva salida que nos permite largarnos. Qué serio. Esa es la emoción. Eso es... Joder. Es que cómo funde esto, tío, ¿eh? ¿Cómo funde esto? ¡Uh! Vale. ¡Qué cabal! ¡Mueve muy bien! Me dan pereto. Eh... Espérate. Me ha dado, me ha dado la condenada. Me ha dado. Vale. Hemos activado... ¿Qué hemos activado? A ver. Esto está activado, vale. Había que volver atrás, sí. Vamos por aquí. Se me sale ahora una mujer felina de estas. Vale, genial. No me duras, no me duras. No duras, no duras. Es que esto es mano de santo. Mano de santo. Contra esta gentuza. Venga. Ahí no llego. Ahí no llego. Vale, por aquí. A ver qué tenemos aquí. Sí, señor. Ahí. Hemos quitado los láser de arriba, ¿vale? Ya podemos coger el símbolo. Hay que volver. El laberíntico es el juego. Te hace dar vueltecillas, ¿eh? Pero lo tenemos controlado. No hay problema, chavales. Tenemos controlado el tema. Entramos por aquí. Arriba. A ver, ¿dónde está nuestra amiga? Que no va a salir aquí en cualquier momento. Porque no la hemos quitado. Ahora sí. Vale. Ahora puedo simplemente... Símbolo... ¿Qué símbolo era? El símbolo de la guerra, ¿no? O el símbolo del poder. Son bastante parecidos, ¿eh? Bueno, tenemos que ir, en tal caso, por aquí. Vamos por aquí. Por acá. Vale, estamos justo al principio. Sí, pero no. Sí, o sea, sí, pero no. Por aquí. Y por aquí. Madre mía. Ya veis como fundó, tío. Ya veis como fundó las bielas, tío. Este es el mismo la tierra. Todavía no lo tengo. Vale. Por ahí tenemos que volver. Ya le damos un segundito. Vamos, chipa pa' todo el mundo. Chipa pa' todo el mundo. Este es para aquí. Lejos, ¿eh? Tienes que ir a la tierra. ¡Ole! Me bajo. No tengo miedo, tío. No tengo miedo. Cuidado, tío. No tengo miedo. Vale. ¿Despejado? Sí. A ver. Vamos. Por aquí, por aquí. Lo he hecho. Cojo esto. Sí, ya sé que está ahí encima de la tierra, pero... Por aquí tengo que pasar. Eso es. Venga, parida. Vale. A ver... No hay salida. Qué raro, ¿verdad? Qué raro, qué raro. Qué raro que no haya salida, ¿verdad? Vamos a probar a usar una granada. A ver si nos abre paso. Eso es. Y ahí tenemos el... Nuestro... Esto es... Pero esto es el principio, el nivel. A ver... Sí, efectivamente. Vale. Bueno, pues espérate que aquí ya lo tenemos todo. Sí, ya lo tenemos todo. La salida va a estar por aquí. Y ya creo recordar. Era un sitio que había un... Un sitio... Como una especie de... Plataforma con un camino muy largo por saltar. Pero necesitaremos el símbolo de la tierra. Ya lo tengo. Y por aquí no va a ser. Por el otro lado. Bueno, para el otro lado. Por aquí. Símbolo de la tierra ahí. ¿Aquí hay algo que va a coger? Nada. Vale, está el artefacto. Algo nos dejamos, chicos. Algo nos dejamos... A ver. Porque el artefacto no lo quiero coger porque es la salida del nivel. Así que hay que explorar, chavales. Algo se nos pasa. Vamos a ver. Que en este nivel tiene que haber otra salida. Vamos por aquí. Aprovecho y cojo ahí. Era por aquí, me parece. Aquí es. Vamos volando. De nosotras desarmadas. De nosotras desarmadas. ¿Quiereis esto ahora? ¿Para qué quiero yo esto ahora? Nada. Vale. A ver. Ahí en la pareja hay una mancha un poco extraña. Hay una mancha un poco extraña. Ya lo ves. Mira dónde está nuestro camello. Venga. Ahí están. Los cañones del caos. Bueno. La pieza final del transmisor, chavales. En este nivel. ¿Vale? La pieza final del transmisor. Bueno. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Seguimos el próximo día. Como siempre digo. Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo. Estamos no muy lejos del final. Nos queda poco. Me parece que son tres niveles. Creo que nos quedan. Así que yo creo que en un par de episodios más finiquitamos la serie. Por mi parte nada más. Mandaros un saludo. Y ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. ¡Adiós!